Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque Jalapa y Caucingó, también en Pozo Moreno Brindo respetos a Iguala, una de nuestras banderas Una vez pase por Tascos, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de Cuellas Ya me pasé por Huizuco, por los Inguiclas Malas Bonito este Pecuacuico, Tuxpan y Mañanalán Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Puro Guerrero, paisano! ¡Verdad de Dios! De Telolua pa' mi Arcelia, yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y pato de arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré a una morena, de pelo negro y muy largo Allá en Placeres del Oro, nos conocimos bailando Me dijo que ya nació, en Ciudad Alta Mirando Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié ¡Me he, ay!